Does Not Compute Chucky, Chucky, Wink, 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 Chucky Don Ese tiempo ya pasó La conversina es estilo y estilo ya pasó La conversina es su lirica, su lirica pasó Ahora niñe con una nueva esposita Y le encanta to' los días Cantando reggae e música de la Chirinería Por eso no lo canta, mira de esa porquería Escucha niñe blanc que te encanta to' los días Y te ría Ah... no tengo coro Ah... Ah... que tengo coro Tengo resta de lírica pero no tengo coro Con mi FI Se le diré lo que pasa Se le diré lo que pasa Vengo, miedo, dus Por eso te lo digo Si crees que puedes pararme o matarme Ven conmigo, pues así No sé qué se crezca Dame起來ela, tú sabes que soy el best Se le diré lo que pasa Tú en esta vaina no viewers a detenerada Dile a tu madre que conmigo no se metan Es el niño de aquí que está mal en la cabeza Ya ves, ya ves, ya ves Ah, no tengo coro Ah, no tengo coro, tengo rata, no es lírica, pero no tengo coro Tu madre, la tuya Tu madre, la tuya Tu madre, la tuya La tuya, tu madre